En África Central y Meridional se puede encontrar una especie de rana llamada rana toro africana que puede llegar a pesar nada más y nada menos que 2 kilogramos. 2 kilogramos para una rana es una auténtica barbaridad. Probablemente sea una de las ranas más grandes del mundo. Muy bien, pues hace poco se captó una imagen de algo sorprendente. Una rana toro africana que sale comiendo un ratón. Una rana comiendo un ratón. Sin duda es un hecho impresionante. Podéis ver en la siguiente imagen lo que estoy diciendo. Se trata de una rana toro que se come viva a una rata. Bueno, un ratón, un pequeño ratoncito. Parece mentira que una rana de este tipo sea capaz de comer incluso a un mamífero. El sitio web del matutino inglés publicó esta impactante fotografía del preciso momento en el que el insaciable anfibio se devora a un ratón que apenas logra asomar la cabeza por la boca del verdusco animal. El nombre científico de esta rana, de la rana toro, es Faisicefalus atspersus y en algunos países incluso se llega a tener como mascota. Imaginaos la fama que tiene esta rana. Una rana que es capaz de comerse cualquier cosa. Porque si es capaz de comerse un ratón, es capaz ya de comer cualquier cosa. Cualquier cosa, por supuesto, que le entre en la boca. Hay que tener en cuenta que es una rana que puede llegar a pesar 2 kilos y es una rana de gran tamaño y gran ferocidad. Capaz de atacar a un ser vivo, a diferencia de otras ranas que se alimentan de simples insectos. En este caso se puede atacar a un ser vivo de mayores dimensiones como puede ser un ratón. Capaz de atacar a un ser vivo de mayores dimensiones como puede ser un ratón. Capaz de atacar a un ser vivo de mayores dimensiones como puede ser un ratón. Capaz de atacar a un ser vivo de mayores dimensiones como puede ser un ratón. Capaz de atacar a un ser vivo de mayores dimensiones como puede ser un ratón.